La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste en vía Y hoy quiero borrarla de mí La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mí ¡Aquella noche! ¿Por qué me fuiste sin regresar? ¡Aquella noche! ¡Aquella noche! ¡Aquella noche! ¡Aquella noche! ¡Por qué me fuiste sin regresar! ¡Aquella noche! 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 ¡Gracias! 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 ¿Serías a mis sueños de mi amor? ¡Gracias! 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 Si tú supieras lo que yo sufrí, nos one ponen, teniendo que olvidarte el sabor Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas a volver Si no supiste amar Ahora te puedo estar y ya Aléjame de mí, nada más que hablar Contigo yo perdí, ya no puedo hablar Ya sé que hubo nadie que te diera lo que yo le di Que nadie te ha cuidado conmigo Por eso, no plato, no estás aquí He pasado un tiempo y yo perdí, ya no sé Si no supiste amar Ahora te puedo estar Que pronto, Flash La chica de Regina Sur Que mira y Flash Canté con la libertad Una y no más Si ya es mi oportunidad Ya te encontrarás Y no puedo hablar La chica de Regina Sur La chica de Regina Sur ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!